¿Cómo se relacionan las palabras con el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre decir algo queriendo decirlo significativamente y decirlo no queriendo decirlo significativamente? ¿Cómo representan las palabras a las cosas? ¿Qué es para algo ser verdadero o ser falso? Estas son preguntas que plantea el filósofo y lingüista John Roger Searle. Mercolorado el 31 de julio de 1932. Es profesor de filosofía en la Universidad de Berkeley, California. Y es celebra por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente y de la conciencia, a las características de las realidades sociales frente a las realidades físicas y el racionamiento práctico. Le fue concedido el premio Jean Nicot en el 2000 y es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Aparte de su actividad académica, el profesor Searle fue también el primer profesor en ejercicio en la Universidad Free Speech Movement en la Universidad de Berkeley. Searle estudió en la Universidad de Oxford gracias a una beca Rolex. John Searle es muy conocido por el desarrollo de un experimento mental llamado el argumento de la habitación china. Lo creó para demostrar que el pensamiento humano no se compone de simples procesos computacionales. En 2013, fue elegido para impartir la cátedra a profesor Alberto Magno de la Universidad de Colonia, en Alemania, misma que ha invertido filósofos de la talla de Arthur C. Danto, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agavein, Enrique Dusser, Noam Chamsky La construcción de la realidad social 1986 En la teoría que propone el filósofo John Searle para explicar la construcción y el sostenimiento de la realidad social, construye una sistemática explicación de la ontología humana, es decir, de el ser y su trascendencia, en la que conjuga aspectos tan relevantes e iluminadores como la forma en la que la mente dispone a las personas a actuar colectivamente, la capacidad que tienen los seres humanos para otorgarle a cosas o individuos poderes, poderes que son, algunas veces, tan inelubibles como las fuerzas naturales. Pero, ¿qué es una construcción social? Dos ejemplos de esto pueden ser el béisbol y, por supuesto, el dinero. Pueden existir en un mundo que consiste únicamente en partículas físicas, en campos de fuerza. Searle distingue entre hechos brutales, como la altura de una montaña, y hechos institucionales, como el puntaje de un juego de béisbol. A partir de estos conceptos y el de la construcción social, se construye a su vez la sociedad. 1986 Actos de habla Estude la tesis doctoral de Sion sobre sentido y referencia. Él afirma que cualquier persona que hable en un lenguaje debe seguir ciertas reglas lingüísticas, las cuales exploraremos en esta teoría. Los actos del habla son tales como hacer enunciados, plantear preguntas, hacer promesas, y dar órdenes, así sucesivamente. En pocas palabras, lo que se destaca es la intención que tiene cualquier humano al expresarse. Un ejemplo de esto puede ser, puede ser, al profesor le gustará este video, al profesor le gustará este video, al profesor le gustará este video, ojalá al profesor le guste este video. Cada una tuvo el mismo contenido proposicional, pero diferente fuerza elocutiva. 1992 Intencionalidad e Intencionalidad Social Searle posteriormente generalizó esta descripción basada en reglas de la fuerza elocutiva como un caso específico de intencionalidad. Para complementar la teoría de los actos del habla, Searle identifica una propiedad de los fenómenos intencionales llamada la dirección de encaje. Por ejemplo, cuando vemos una flor, nuestro estado mental se encaja con el estado del mundo, y la dirección de encaje es mente a mundo. Pero si alargamos la mano para agarrar la flor, nuestro objetivo es hacer que el mundo encaje con nuestro estado mental. En este caso, la dirección de encaje es mundo a mente. También desarrolla el término fondo, que básicamente es el contexto dentro del cual ocurre el acto intencional. Searle enfatiza que la palabra intencionalidad se refiere a la parte de la mente dirigida hacia, desde o sobre objetos, es decir, algo específico. Él busca explicar las intenciones colectivas como una forma de expresión de nuestra naturaleza social. Entre otros de sus aportes podemos mencionar la revolución de Chomsky en lingüística 1977, que es un acto de habla 1977, mentes, cerebros y ciencia 1985, el redescubrimiento de la mente 1996, la intencionalidad de la filosofía de la mente 1999, mente, lenguaje y sociedad, la filosofía en el mundo real. La década de los 80 se encontraba trayendo cambios a la humanidad y sus sociedades. En Estados Unidos, lugar de nacimiento de Zero, en 1981 inició la era de Río. El presidente tenía como campaña electoral el orgullo nacional, la defensa de los valores tradicionales y el patriotismo, bajo la promesa de conducir al país hacia el rol de potencia mundial. En 1989, año en el que este abandonó la presidencia, concuerda con las revoluciones que pusieron fin aproximadamente 40 años de gobiernos comunistas en Europa del Este. Además, la caída del Muro de Bernín trae cambios sociales consigo. ¿Qué influencia o impacto tuvieron en su momento? John Searle tiene como influencia en las últimas décadas la derivación de importantes elementos a la reflexión sobre la literatura. La distinción entre hechos sociales y hechos institucionales, sus estudios, sirvieron de inspiración a la reflexión que tenían las personas sobre el campo literario y lingüístico. Las teorías y demás conocimientos aportados por Searle son de vital importancia para los estudiantes de comunicación social porque, bueno, a nosotros nos interesa todo lo que tenga que ver con el lenguaje, el hombre y la sociedad.